ECO NACIENTE Soy Iván Ibalri Payares Rincón Desde mi corazón como canción lunada Florece en mi pecho frágil y enamorado De tus sonrisas y a tus cabellos Mecidos por mi aliento Como meses se les piga Cuando tu amor Tus sentimientos musita Ibalri 1985 a la 1 y 15 Escrito en Todelar, Bogotá